¡Adiós! Me gusta julear de vez en cuando una cuenta a nivel bajo Así para jugar Bueno chicos, les muestro rapidito esta cuenta Tengo dos fuleados, la MAC Y bueno, vamos a buscar la M79 Que es el arma que supuestamente va a salir Que está saliendo como pan caliente Que las loterías como la anterior vez Bueno chicos, la anterior vez Miren esta cuenta está fuleada completamente Bueno, la anterior vez yo les cuento rapidito Que me saqué en tres loterías la M79 Y bueno, me acabo de enviar esta cuenta Siete loterías Entonces vamos a ver En siete loterías es más que suficiente para salirme Si es que está bugeada realmente la M79 Y bueno, yo lo que quiero es que ustedes no gasten por gusto su dinero Pero bueno, igual ustedes saben que como ahorita hay varias personas Intentando sacar la M Tienen más posibilidades de sacársela Porque pues como hay más gente intentando sacar Entonces pues si es una lotería que supuestamente sale tantas veces Tiene que salirles algo, ¿no? Bueno, aquí alguien se acabó de sacar Mafia Fedora dice, ¿no? Pero eso no es la M79 Que eso es lo que dicen que sale a cada rato Me imagino que se bugeó Pues en nada más en lo que es el tiempo de salir eso Pero no O sea, bueno Aquí estamos sacando ya dos loterías Y bueno, vamos a dejar el muñeco calvo Pero bueno, no hay necesidad Porque supuestamente es un bug, ¿no? Pero bueno Como están viendo no me está saliendo nada Eh, bueno Como quien dice Despreciar este cash Es solo para saber si es que es verdad Nada chicos Yo no veo que haya nada Nada, este No me salió nada No creo que haya ningún bug Y bueno chicos Ahora voy a intentar en la cuenta nivel 100 A ver si me sale la MAC con unas loterías más A ver si es que hay algún tipo de bug Y bueno chicos Ahora estamos en la cuenta nivel 100 Que bueno Ustedes saben La tengo igual así Fuleada y todo Completo Y bueno Vamos a hacer un poco de espacio Voy a eliminar estas cosas Que pues están aquí Nuevas negras Eh Próximamente me compraré Estas partes de la Vector Que me faltan Y bueno Pues como no he usado mucho la Vector Pero igual la voy a tener Completamente dorada Vamos a abrir estas Cuatro loterías que tengo aquí A ver si es que me sale la MAC Por fin Y bueno Nada Como ven Nada Nada No me sale nada Eh No sé si No sé si En serio habrá bug Pero bueno Yo no creo que sea tan salado ¿No? Si es que Hubiera bug Debería salir muy rápido Esa La M79 O la MAC O cualquier cosa Pero como ven chicos No ha salido nada Bueno Este Mi recomendación es que Bueno Intenten sacárselas Pero No hay ninguna clase de bug Igual pueden intentar sacárselas Porque hay más posibilidades Por lo que la gente está sacando Eh Comprando loterías a full ¿No? Bueno chicos Para los que no quieran malgastar Pues no lo hagan Porque no hay ninguna clase de bug Eh Solo es un rumor Y algunas veces que Los youtubers Pues Eh Maniforman a la gente Pero bueno Eh Eso es cuestión suya Y bueno chicos Nos vemos hasta el siguiente video Eh Que tenga una excelente Linda noche Y un excelente día No hay ninguna clase de bug